Me encanta. En fin, esto es el manual del buen youtuber para principiantes. Aquí dice que todo creador de contenido que se precie deberá de tener un saludo con el cual dirigirse a su público. ¡Muy buenas a todos y todas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de este canal! ¡Hola cachos de mierda! ¡Digo, hola youtube! Si no te gustan mis vídeos, pues me come toda la ubre. ¡Ah, mala mierda, hija de la gran p***! Si es que está todo cogido ya. Ya te puedes ir dedicando a otra cosita. ¡Eh, mágico! ¡Eh, mágico! ¡Eh, sí! ¡Aupa mágicos y mágicas! ¡El aupa! ¿Que por qué este saludo? Pues porque el aupa, aparte de ser muy del norte, como servidor... Es como ese pantalón de pana, ese que tu madre odia, de lo desgastado y lo roñoso que está, pero que tú sigues poniéndotelo. Porque los saludos son como las prendas. Cuanto más las usas, más tú ya lo sientes. Hay cosas que no pasan de moda, que son atemporales. Hay algunos que dirán... ¡Ay, es que el aupa es de pueblo! O sea, me gusta más vulgar, más ordinaria... ¡No! El aupa es denominación de origen. Es fiel a ti, fiel a tus principios. Te sigue sentando bien. Aupa para todos y para todas. ¡El mágico! ¿Y el mágico sin mágicas? Pues... Porque no hay nada más entrañable que decirle a una persona que es... ¡Majo! Como sinónimo de simpático... ¡De gampechano! De persona jovial. Vamos, de que te lo comías y te taponabas el culo para no cagarla. ¡Qué asco! Aunque el mágico también puede tener su parte oscura. Su Dark Face. El Darkseid. Kylo Ren. Esa trilogía no hay por dónde salvarla. Yo no sé en otros sitios, pero... Voy a poneros en situación. ¿No os ha pasado que hay veces que una persona a la que aprecias... Va y os dice... ¡Ay, mira, que te voy a enseñar una foto de mi hijo recién nacido! O... ¡De mi nuevo novio! Y tú... La estás mirando... Eh... Y percibes por el rabillo del ojo... Que esa persona te está observando fijamente. Que te está haciendo un facial check en toda regla. Examinando cada gesto de tu cara. Esperando tu aprobación. Y tú sudando porque... En el fondo... Piensas que esa criatura, la pobre... ¡Es un bicho! ¡Es más fea que pifio! Y a la vez... ¡Es que eres incapaz de mentir! Entonces... Es en estas situaciones... Cuando para salir de la toalladero... Es cuando dices... ¡Ay! ¡Qué mágico! ¡Qué majo! ¡Oye! ¡Qué mágico! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Guapo no! Guapo igual a compromiso. A que si eres sincero... Eso se ve en la mirada. La otra persona se va a dar cuenta. Va a decir... ¡Qué hijo de p***! ¿Cómo me la está metiendo doblada? Que le he visto en los ojos. Que está pensando que soy un p*** orco. Mi hijo o mi novio. A partir de ahora ya sabes que cuando eso ocurra contigo... Es que te están diciendo... Muy educadamente. Eso sí... ¡Cara escudra el p*** borro! O simplemente puede que sea una forma de hablar. Eso ya... Ahí queda. En el limbo de la duda. Breve paréntesis para aclarar que para mágico me han remachado yo el primero. Pero por lo menos no voy pidiendo aprobaciones de la gente. Así que en fin... Mágicos y mágicas. Mágicos y mágicas. Bienvenidos a este mi nuevo espacio de desvarío personal. No sé qué tipo de contenido voy a colgar. Aunque admito que ya tengo alguna que otra idea por ahí... Pululando. Dicen que suele ser bueno centrarse en un solo tema. Que si Furano se dedica a hablar sobre Disney. Que si Vengano se dedica a hacer streamings de videojuegos de terror solamente. Pues mira, no. No me he centrado en nada. En mi puñetera vida me voy a centrar ahora. Yo parto de la base de que... Uy, se me olvidaba comentar una cosa. Rebobina, rebobina. Tal vez no os hayáis dado cuenta. Pero tengo una marquita en la frente que aparece de la nada a lo largo del video. A ver, a ver. Ese zoom dramático, por favor. Perfecto. Pues resulta que mientras grababa se me cayó la cámara. Fue a colocarla y me di un soberanostión contra la esquina de una estantería. Que flipas. Porque nada me sale bien. Pero en fin, volvamos al video. Yo parto de la base de que la existencia de este canal surge simplemente de una necesidad mía de expresarme. Como cualquier otra cosa artística. Artística. Silence. Soy un artista. Si por el camino lo ve a alguien. Very welcome, my friend. Habrá quien no le guste. Habrá donde meta la pata. En cualquier caso, my body is ready for that. Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de lo que vaya viniendo, os invito a que os suscribáis y le deis a la campanita. Que está por ahí abajo. No sé dónde está. No sé. No, no me acuerdo. Que te avisa de cuando subo algo. Importante. También podéis encontrarme en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Lobo de dos patas. Todo juntico. Un breón de dos patas. Un breón de dos patas. No es un lobo, pero parecido. Y es muy Darks. Como yo. Yo fui Darks, eh. Yo fui... Yo fui hemo. Hemosexual. Hemosexual. En fin. Así que nada. Eso es todo. Que hola. Que nos vemos por aquí. Jijiji. Auuu. Que te pires ya. Suscríbete ya al canal. Si. Lo pasaremos genial. Mario. Yo. No. No. He ni registration. No se puede enseñar nada.